A verlo rápidamente, simplemente destacar lo que hemos indicado en preapertura. Tenemos el doble mínimo, este es el objetivo, que podemos estimar, 17,17 euros, estamos a una distancia de ese objetivo del 19,86. Esta línea de tendencia a largo plazo, trazada de los máximos históricos alcanzados en julio del 2007 en 30,59, que han vuelto a resultar vulnerados, esta línea de tendencia nos permite observar, después de un movimiento lateral que se ha extendido durante un año, estamos hablando de marzo del 2021, hasta aquí, hasta marzo del 2022, luego, en el mes de abril, como ven, ha recuperado de manera importante. Por tanto, aquí el mercado todavía podría persistir en este movimiento de recuperación, teniendo en cuenta ese doble mínimo. Y luego, adicionalmente, este canal permite pensar en mayores recuperaciones. Y ahora veamos la serie diaria. Bien, aquí en el corto plazo hemos tenido subida con incremento de volumen, desde el día 26 al día 29 de abril. Aquí recuerden lo que indicábamos, teníamos este reversal, lo validamos el día 27 y desde la validación, aquí el precio ha llegado a recuperar un 10,57%. Hemos tenido dos figuras de Insight Bar consecutivas en las dos últimas sesiones y hoy hemos validado al alza ambas, por tanto, podríamos recuperar hoy nuevos máximos mañana, serían factibles. Hay otro elemento positivo y hemos venido con GAF bajista y estamos, como ven, validando las dos figuras, por tanto, pues otro elemento positivo. Aquí podemos pensar en recuperaciones, insisto, hoy y mañana. Gracias. 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 Gracias.